¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Buenas de Mariachi! 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 Ella ha llegado a mi soledad para hacerme mi princesa. Ella fue visitada y en su sueño que se ha vuelto una edad y desflor, porque fue un abrazo por su amor, su amor, su amor. Y ahí... Laura. Y regalos que se vuelvo para ella, ¿no? Y eso que dice así también. Y una bochita para la obra. Aparir la luz porque vas y luces las noches sonas, con seguridad en tus frutas que ven las bonitas. Con este canal se felicita, si ves de tu hija, a comprender eso, a terminarlo, a gritar la alegría. Debo de un abrazo feliz, debo de un abrazo formal, que la noche es creada para ti, para los otros que se vean. La señora le quiere beber, la señora le quiere tomar, sacar la potencia a saber, de lo que nos va a hacer y brindar. Y la paz es para ella, ¿no? La noche es para ella, ¿no? y el aplauso que está para la aula y condenamos ya los movidos con este lindo penaje que se distribuye a sabes una cosa y quisiera que nuestro homenajea rueda siempre nuevamente aquí en la presa una silla una silla mayor sabes una cosa tengo algo que decir y no sé cómo empezar a escribir lo que te quiero cantar sabes una cosa me encuentro en las palabras diversas o ricos rosa quizás por una rosa te voy a decir sabes una cosa si no quieres un segundo me encuentro en las palabras y con eso me empiezo a cantar y condenamos ya los movidos con este lindo me rieron mi hermosa entre ellos nuestras ropas y la vida en las palabras y la vida en las palabras por haberme conocido sin gracias al cielo dile cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes sabes una cosa que yo te quiero que es sin ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa y este aplauso mi hermosa y este aplauso mi hermosa mi hermosa es muy chico pero vamos a decirlo con más alegría ahí y al saber que no me quiero mirar las primeras versas todos repiten un saludo que no me quiero mirar que no me quiero ir a mi hermosa que no me quiero ir a mi hermosa Yo quiero que me acompañen a vivir gente con las palmitas. Cuatro chicas, sí. El participante número uno. Participante número dos. Número tres, una más. Y número cuatro. Señoritas, cada uno de ustedes se acercan. Uno de los mariachis. De la cintura por detrás. ¿Cuál que prefiera? De la cintura por detrás. Cintura por detrás, eso. De la cintura por detrás, señorita. Tú conmigo ahora. Y esas palmitas ven alegres. Pa, 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 pa. Y uno, los tres, pa. Se me dio la fiesta. Esta noche pa' beber. Regalaba y cena. En della carne. Porque pollato se ruchó, se ruchó, se ruchó se ruchó. Estas noches y se ruchó. � Forsy atomic. Plaza, knava, clava-clava-clava. Encitva, clava, clava. Soy tu carpintero. Yo soy tu carpintero, señorita se va a hacer el raíto derecho de su mariacha, el raíto derecho y vamos a hacer el zapatero mexicano sencillito, así como a matar urbíguitas. Y empezamos a la pierna izquierda y dice mariachi, coveneta colombiana. Mariachi, coveneta colombiana. En mis días y en mis coches me sont fonte y me despiertan y en mis días y en mis coches me sont fonte. No se pongan nerviosas señorita, todos para el techo. Y en mis días y en mis coches me despertan, yo soy contento. Vamos a finalizar esta leyenda serenata diciendo el nombre bien bonito de nuestra homenajeada. ¡Ahhh! ¡Bravo! Y ese aplauso muy fuerte para Laura, nos escuchen. A ver que me regales un fuerte aplauso para Laura en su día. Laura, este lindo reportador es de parte de María Chauvinín de Colombia para ti. Nos despedimos, pero antes de ello queremos dedicarte una canción más. ¿Qué canción te gustaría escuchar? De pronto una movidita, el aventurero de Jason Jiménez, José Pecado. ¡Peguemos! 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 De Jason Uribe, ¿cuánto te gustaría escuchar? Ese falta un beso. El aventurero... ¡Peguela, padre! ¡Peguemos! Amor Eterno. Amor Eterno. Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más bello recuerdo de este mundo Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más bello recuerdo de este mundo Y como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca y estar mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Para seguir amándonos Y que el aplauso sea para Laura y para todos ustedes Jesús Espíritu y María Chihuahua de Colombia Gracias Amor Amor Bueno, hoy teníamos la intervención de Mariachi Guberini. Vamos a proceder ahora a la parte de la cena en esta noche. Para ello, por favor, nos podemos ubicar todos en nuestros lugares respectivos, en cada una de las mesas para poder.